¡Hola! ¿Qué tal? Aquí lo que estamos haciendo es aplicando un primer que es un primer muy muy efectivo a Chanel se llama Blanco Universé este primer lo que hace es definir perfectamente bien no definir, no cerrar como poros y le da muchísima durabilidad al maquillaje ahora voy a aplicar una base de maquillaje 20 Doll Ultra Lancome esta base es una maravilla, es una base de 24 horas yo la uso muchísimo para televisión te cubre perfecto, te matifica muy bien y te controla todo el maquillaje hasta que te lo quitas si tú lo mezclas con un primer de este poder como Blanco Universé de Chanel te va a adorar muchísimo el maquillaje y el acabado se va a ver fantástico te voy a aplicar con una brocha que es gruesa esto va a ser que va a dejar media cobertura dependiendo las brochas que tú uses para aplicar el make up es la cobertura que te va a dejar como yo necesito que este maquillaje dure mucho tiempo voy a aplicarlo con media cobertura que no se te olvide, es súper importante ok, ahora vamos a aplicar un corrector también, esto nadie te lo dice pero hay correctores de muchísimas texturas hay iluminadores que son muy ligeros hay correctores medios hay pasta, hay líquidos hay mil opciones para usar los correctores después más adelante en otro tutorial hablaré solamente de correctores ahora voy a aplicar uno que es igual, un corrector de media cobertura es de Bobby Brown es una maravilla el corrector porque este corrector no se quiebra es bastante hidratante y cubre perfectamente bien ilumina es como un 3 en 1 acabo de sellar la base con un polvo suelto de Chanel 40 doble este polvo lo que va a hacer es absorber toda la humedad del medio ambiente y sellar perfectamente bien la base entonces esto va a evitar que la piel brille que la piel brille y es un excelente sellador para la base de maquillaje lo estoy aplicando con una brocha de pelo suave esto que quiere decir que esta brocha aplica poco producto no te deja pelmazado ni te deja cantidades muy pesadas de polvo aquí lo que estoy haciendo es aplicar un blush es un blush muy muy suavecito muy natural la idea es que solamente se vea muy losana la piel con un poco de color y lo estoy aplicando exactamente sobre el hueso sobre nuestro pómulo esto que hace esto hace que el rostro y el contorno se vean más delgado y la parte de la manzana de la mejilla se vea más iluminada y muy losana ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un poco de contour pero lo vamos a hacer con un blush en polvo esta es blonde es de MAC es uno de mis favoritos lo he usado por años y me parece como como que es lo más efectivo para poder hacer el contour y sombrear el rostro lo voy a utilizar con una brocha que es de Capondi que es una maravilla que me impunta entonces esta brocha te permite tener como el control del pómulo y del producto al mismo tiempo que opinas Natalie que te pareció pues fue una experiencia maravillosa haberte conocido Alex gracias eres una excelente persona un gran ser humano y me encantó estoy fascinada de mi maquillaje o sea me encantó creo que voy a ser una novia perfecta eso seguro cuenta con ello mis felicidades muchas gracias